This is the Ryan Castro, King Castro Yeah, I got the cells, baby Yeah Yo tengo una baby que le gusta el tosí Se alborota con la music Siempre me la llevo pa' la party Cuando llegamos a la cama Ella pide que le tome su puto Callao, ando bien alborotao Nos gusta la rumba y nadie nos quita los bailaos Si tu novia se perdió y no las encontró Fue que la sacó a bailar y uno más avispado Wow, baila sexy mulata Y dime lo que harías por plata Yo sé que te gusta la mano Y no vengas de Leona que yo sé que eres gata Prendiendo en fuego el club Baby, please don't stop Prendiendo en fuego el club Baby, please don't stop Y si esto se sale de control Ando con to' mi escuadrón Arribeteo en el baile salón Soy el original y no existe un troll Disparando como pistola Vibración positiva en la zona Quintas, trombos y caletona Pa' que lo bailen toda la culona Missing Trompa en fila que llegaron los gilas Con botella de tequila vamos a bailar Trompa en fila con dos manos arriba Con botella de tequila vamos a bailar Y si esto se sale de control Ando con to' mi escuadrón Arribeteo en el baile salón Soy el original y no existe un troll Oh, eh, oh, eh, oh, ah Eso es pa' que bailen todas las gilas Ando alborotado en este danzal Si tú quieres repetir entonces come callao' Eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Eso es pa' que bailen todas las gilas Ando alborotado en este danzal Si tú quieres repetir entonces come callao' Eh, oh, eh, oh, eh Yo tengo una baby que le gusta el tootsie Se alborota con la music Siempre me la llevo pa' la party Cuando llegamo' a la cama Ella pide que le coma su put Yeah, callao' Ando bien alborotado Disparando como pistola Pa' que lo bailen toda la culona Pa' que lo bailen toda la culona Pa' que lo bailen ta' que lo bailen Pa' que lo bailen ta' que lo bailen